Radio Natividad acompañando a los peregrinos y al Santo Cristo de la Grita tenemos un acompañamiento muy especial de unos hermanos que han sido caritativos con una caridad que es propia del hermano pródigo de aquel samaritano que recibe al desconocido pero sabe que en ese desconocido está Cristo hermanas su nombre por favor y cuéntenos que ha hecho la fundación el nombre de la fundación y toda esa información de este grupo de hermanos que está aquí sirviendo Buenas tardes mi nombre es Raquel García de Rosales bueno me siento satisfecha de sentirme orgullosa de estar en el grupo del Grupo Los Posaderos porque en ellos encontramos el refugio de todos aquellos amigos que vienen de otros lados de nuestra patria y también de otra parte de otros países para darle ese cariño y ese motivo de encuentro hacia nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María y darles ese alimento que ellos vienen caminando desde lejos por tantas circunstancias que estamos pasando es un día muy maravilloso han venido muchos peregrinos y en ellos se encuentra mucha fortaleza y mucho amor que bien seguimos testimoniando nuestra fe de la grita para ustedes reporta Radio Inactividad la emisora católica del Táchira ¿Por qué? ... ... ...